Totalmente, totalmente. Eso fue de las grandes luchas. Primero que empezó por Maldonado, después se sumó Soriano, y cuando nos preguntaron a nosotros nos sumamos Rivera, por el hecho sencillo de que en enero veíamos que se concentraban todos los impuestos. En enero es un mes de muy baja productividad. Venimos de la fiesta de Navidad, de fin de año, y muchas personas. Nosotros siempre pensábamos en aquel ciudadano que tiene las ganas de acogerse al beneficio, pero para hacer frente a todos los impuestos no puede. Yo quiero, pero si no tengo recursos no puedo. También pensando en estos pequeños productores, que también tenían el vencimiento de contribución rural, decíamos, bueno, tenemos la gran oportunidad acá a través del Congreso Intendente, por lo menos el primer vencimiento o el pago contado de patente, sea hasta el 10 de febrero. Al principio tuvimos una reunión la semana anterior que fracasó, porque Montevideo estaba firme de que no quería cambiar. Al día martes sí estaban todos los integrantes, los titulares de la comisión, donde estaba representada la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el resto de las intendencias, donde llegamos a un consenso. La propuesta nuestra era al 20 de febrero. Bueno, se negoció y se llegó al 10 de febrero, pero por lo menos salíamos de enero, que era lo importante, salir de enero, y bueno, que la gente tuviera los primeros días de febrero recursos para hacer frente y que tuvieran las mismas bonificaciones. Entonces, los que pagaron la primera cuota, hasta el día 10 de febrero pueden pagar toda la patente con su bonificación del 20%, sin ningún problema. ¿Se conservan todas las bonificaciones? Se conservan todas las bonificaciones, y después sí, los vencimientos van a ser mes a mes. Gracias.